Vamos a lo que vinimos. Ramfis Domínguez Trujillo es una de las figuras emblemáticas de la política dominicana que en las últimas horas ha comenzado a crear su picacia dentro del sector político tradicional porque el pueblo en las últimas horas se ha manifestado de una manera vertiginosa y se ha volcado hacia Ramfis Domínguez Trujillo. Y esto lo hemos visto en las redes sociales principalmente, tanto de la República Dominicana como de los Estados Unidos y Europa, donde Ramfis goza de gran popularidad. Esto al darle a Ramfis Domínguez Trujillo en la Junta Central Electoral el reconocimiento a su partido ha creado incluso malestar dentro de los sectores políticos tradicionales que en un sector dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Aunque Ramfis no ha dicho públicamente cuál es el estatus actual que es por lo que se le critica, al menos ha logrado un 95% a su favor con el reconocimiento de la Junta Central Electoral. Si le faltan cuatro o seis años, yo que no creo porque fue en el 16 al 20, serían cuatro, al 24 serían ocho, para el 28 Ramfis estaría listo para la pelea dentro del marco legal si es que él no tiene una carta bajo la manga. Pero, ojo, viendo esto, Ramfis ahora con su partido reconocido por la Junta, tiene muchas cosas a su favor. Son tres poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. Si se hace un trabajo sólido y se comienza a buscar verdaderos líderes pueblos por pueblos y Ramfis se enfoca en ganar una senaduría y luego pelear, si se logra una gran cantidad de ediles, pelear la presidencia del Senado o de la Cámara de Diputados, él comenzaría a hacer el trabajo que le va a dar el aval y la preparación en una sociedad llena de malandros para enfrentarlos si llega a Palacio en algún momento. Creo que lo mejor que le pudo pasar a Ramfis Tomínguez Trujillo en estos momentos es precisamente lo que acaba de hacer la Junta, porque no necesariamente él tiene que ir en busca del sueldo presidencial por H o por R, porque le van a hacer la vida imposible. Entonces, para que vaya dentro del marco legal, Ramfis lo único que tiene que hacer es crear la estructura, amarrar los mejores hombres del país, que lo puede hacer, y entonces él venir por una de las posiciones, ya sea la senaduría o ya sea una diputación. Y ahí entonces centraliza y entra de lleno y rompe ese esquema que traemos 60, 70 años atrás. Es un clavito en el zapato Ramfis Tomínguez Trujillo. Se le acusa de que es nieto del presidente Rafael Leonidas Trujillo, el dictador. Es de lo único que se le podría acusar. Sobre el caso del Banco de Este, él ha aclarado por tiempo, por años, tendría que aclarar algunas cosas que andan sueltas. Incluso en este canal tenemos archivos de problemas, pero él se ha sabido manejar muy bien. Ramfis ha sido una figura controvertida en la política dominicana desde hace algún tiempo. Ha manifestado su intención de seguir los pasos de su abuelo y buscar un papel destacado en la arena política del país. Sin embargo, su futuro político en República Dominicana plantea varios desafíos y preguntas. Naturalmente, él no ha ocupado la política de su abuelo, pero tampoco puede despegarse consanguíneamente de la figura del presidente Trujillo. No puede despegarse de esa parte. Entonces, eso también tendría que tomarse en consideración. Tiene que ser cuidadoso, muy sigiloso en lo que hable, sobre todo porque la prensa dominicana está corrompida hasta el tuétano, porque la prensa dominicana está corrompida en el peor de los casos, en los principales simientes que debió representar la prensa dominicana como cuarto poder. En tal sentido, periodismo de estómago, periodismo por encargo, periodismo que puede hacerle daño. Entonces, tiene que tener también mucho cuidado y mucho cuidado con abrirse frente. Hablado de demandas, tiene que ser, tiene que trabajar bien para poder amarrar. La gente lo está esperando. El pueblo ya comienza a decir que él puede ser un Nayib Bukele. Tiene la juventud, tiene la preparación. Ya yo lo he dicho. Hay gente que está incómoda con lo que he dicho. Yo no soy ranfista, pero yo no me puedo poner una venda ante los problemas que afectan a la República Dominicana y que también me afectan a mí, aunque yo esté fuera y a muchos, a miles de dominicanos, millones de dominicanos que salimos y que estamos anhelando un cambio en la República Dominicana. No ahora, porque apareció Ranfis. Hace años que los dominicanos estamos clamando por ese cambio porque estos dinosaurios se apandillaron de una manera tal que ellos viven vendiéndole sueños a la población. Sin embargo, sus hijos, sus amantes, sus queridas, sus queridos están en posiciones holgadas y ellos haciendo y deshaciendo. El PLD, el PRM, el PRD, el Partido Reformista y las demás bisagras no representan nada para el futuro de la República Dominicana en un momento que el mundo cambió. Ranfis, si no cambia su forma y si no viene con una tratada, es la pieza que el país necesita por su juventud, por su talento, por su carisma, porque yo me imagino que habrá leído un paquete de cosas más la orientación de dos sabios de la política dominicana que son sus padres. Para suerte de él, vivos. Entonces, van a venir mucha gente a criticar, atacar y los ranfistas, vuelvo y les repito, tienen que ser sigilosos, tienen que ser cuidadosos, tienen que cuidar su líder y tienen que evitar lo más posible polémicas con gente que van a comenzar a atacar. Entonces, tomarse 10 segundos, beberse un vaso de agua y comenzar a contactar gente que podría, al final, ayudar la causa que ustedes persiguen. Ranfis, comenzar a aclarar cosas. Que hay aquí, que hay aquí, esta es la propuesta, subir, darle más hilidad a sus medios de internet. 79% de la población del mundo mira informaciones, noticia, música y todo por internet. O sea, lo tradicional, radio, periódico, televisión, eso se ha ido opacando, no va a desaparecer, pero el 79% de la población mundial está siguiendo todo a través de un celular. De todas maneras, por aquí andamos caminando todos. Ahora lo que se necesita es un poco de paciencia, un poco de tacto, de prudencia de parte de todos, no solamente de Ranfis, sino también de sus seguidores, de aquellos que están observando, los que es la más asilente, que es la que va a determinar el futuro. Van a venir muchos ataques, va a venir mucha presión, van a venir muchos papeles viejos y tenemos que estar preparados para esta parte de la película. Así es que, tacto y prudencia, pero permítanme una nueva sección que también van a ver constantemente. En esto se llama El Hablador. Prestenle atención, son segundos y lo vamos a colocar a medida que los políticos y figuras públicas vayan inventando cosas para engañar a la población. El Hablador. La fuerza del pueblo no se opone a la construcción del muro, lo ven en este momento como una necesidad. Alguien dirá, ¿y por qué cuando usted fue presidente no lo construyó? Porque en mi época el Estado haitiano no había colapsado, porque en mi época la minustad estuvo en Haití durante 10 años y mantuvo orden y control y nunca se vio el riesgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!